Saludos soy Daisy Ramos le pido de favor que se suscriban al canal es gratis y me ayuda muchísimo a continuar haciendo estos vídeos y a llegar a más personas a más hogares y que activen la campanita para que cada vez que subo un nuevo vídeo youtube les avise hoy vamos a estar haciendo esta hermosa pulsera ustedes saben que me encanta hacer pulseras y qué tal vamos vamos a hacerlo se acuerdan de este dije le voy a dejar por aquí arriba el vídeo de cuando lo hice y esta es la técnica que voy a estar utilizando para hacer la pulsera de hoy es una técnica muy muy bonita se puede aplicar en muchas formas de hacer bisutería o alambrismo vamos a estar utilizando alambre número 18 y número 26 estoy utilizando mega wire es mejor alambre que yo he probado hasta el momento si les interesa comprar esta alambre en los eeuu o en puerto rico me pueden escribir a mi mail hecho por mí deis y ramos arroba gmail puntocom y yo les envío la información de cómo hacerlo estoy también utilizando bolitas facetadas de agatas de 6 milímetros y rondeles los tengo por aquí de 4 milímetros en dos tonalidades de azul y voy a utilizar un pedazo del alambre número 18 de 17 centímetros 7 pulgadas y lo primero que voy a yo voy a utilizar la pinza 6 en 1 la parte más ancha de esta pinza y voy a comenzar en el rollo del alambre sujetando lo que quede de esta forma aquí tengo la parte más ancha el alambre no sale la punta y voy a dejar un pequeño espacio aquí y voy a comenzar a hacer círculos aquí de esta forma y voy nuevamente al lado miren aquí cómo se hace y voy a hacer otro círculo y así yo voy a estar haciendo esto de esta forma nuevamente voy a lograr meter aquí para continuar haciendo los círculos voy al lado y voy a hacer esto hasta que tenga la misma cantidad de círculos que en esta alambre son aproximadamente que el tamaño del largo del alambre son aproximadamente 10 círculos ya aquí tengo nueve fíjense que todavía me queda espacio por cubrir en el alambre voy a hacer uno más y quiero mencionarle que en vídeos anteriores me han comentado que en donde pueden comprar esta pinza por favor como ustedes saben yo siempre siempre contesto los mensajes de ustedes pero es necesario que me digan dónde viven para poderle indicar las personas que yo conozco en su área que venden los materiales o las herramientas porque si no sé dónde viven se me hace imposible así que cuando dejes tu pregunta por favor me dices dónde consigo esto vivo en tal lugar y si yo tengo alguna persona cerca de tu área que vendan las herramientas con mucho gusto te indico su nombre ya tengo mi alambre del centro tengo el alambre con los círculos y voy a hacer en este momento otro alambre igual a este que me ocupe la misma cantidad del alambre que tengo para la base que es el que tengo sin los círculos ya aquí me falta sólo un último círculo voy a colocar mi pinza al lado si lo estuvieran haciendo con un mantril o con un polígrafo o marcador es lo mismo simplemente la colocan aquí y hacen la circunferencia yo lo voy a hacer con mi pinza nuevamente porque si no me va a quedar un poco más que antes y ya tengo aquí la misma cantidad que al otro lado y voy a cortar y voy a enderezar un poco esto ya con los dos círculos terminados voy a colocar el alambre base en el centro al igual que como hice cuando hice este dije y voy con el alambre número 26 que corte un metro a amarrar aquí voy a colocar el alambre 26 voy a dar mínimo de tres vueltas pueden dar más si ustedes sienten que todavía no está muy fuerte el amarre y aquí en esta en una de las puntas de la del patrón de los círculos con mis pinzas redondas voy a hacer un pequeño espiral esto se hace haciendo un círculo en la punta de la pinza y llevándolo hasta ahí voy a a aplanar lo un poco con la pinza plana forrada y en el alambre del centro voy a hacer un encarce sencillo aquí en lo ancho de la pinza aquí va a quedar y voy a comenzar ya pase uno de los rondeles que debe ir al mismo centro el amarre que estoy haciendo verla entre todos los alambres y voy a dar una vuelta al alambre para que esto quede fijo en el centro de los tres alambres y ya voy entonces a pasar la primera bolita azul voy a subir el alambre yo siempre dejo esta parte para cortarla al final porque me ayuda si tengo que fortalecer un poco el amarre lo subo por aquí tenemos que tener el cuidado de que no se nos enrede y voy a pasar una de las bolitas azules que tengo la voy a llevar hasta el centro del círculo aquí y aquí voy a empezar a amarrar pero siempre voy a tratar de hacerlo que quede no en el centro un poquito más de lado porque yo tengo que traer todo el alambre hasta abajo y si lo hago muy en el centro pues es más tramo que tengo que traer del alambre introduzco el alambre por aquí y voy a ir pasando el alambre por dentro del círculo y amarrando y fijando la bolita aquí siempre con el cuidado de que esto no se nos enrede y aquí yo voy a ir bajando de la misma forma con el alambre fino hasta traerlo nuevamente al centro de el círculo de los tres alambres de esta forma y lo voy a ir bajando hasta que lo lleve aquí ya traje mi alambre al centro fíjense que lo bajé a través del círculo paso nuevamente un rondel amarro aquí y voy a llevar este alambre al centro del otro círculo para pasar la segunda bolita aprovechar y pasarla aquí mismo aquí y voy subiendo el alambre coloco la bolita ya voy a hacer exactamente lo mismo que hice al otro lado que es empezar a amarrar la bolita para fijarla aquí y ir bajando hasta nuevamente llevar mi alambre abajo para entonces ir colocando otro otro de los rondeles y voy a continuar haciendo esto hasta que haya terminado ya todos los círculos vamos bajando aquí una vez lo tengo abajo voy a dar varias vueltas y voy a colocar nuevamente un rondel amarro para fijar el rondel y nuevamente voy a hacer el mismo proceso voy a ir colocando en cada círculo una bolita con un rondel en el centro bolita hasta que haya terminado todos los círculos ya por aquí terminé de colocar las bolitas y los rondeles fíjense que me queda exactamente un pedacito para el final que dar unas cuantas vueltas igual que como comencé y aquí en el borde hacer lo mismo que hice al otro lado un ojito aquí y uno al otro lado aquí y lo mismo al otro lado un engarce aquí estoy haciendo todo con la misma pinza aquí de la misma forma que lo hice en el otro lado vamos a ir dándole forma a la pulsera me gusta muchísimo como queda se ve muy muy linda que quede lo más derechita posible y una vez ya con la forma simplemente tengo aquí dos argollas que voy a abrir hechas con el alambre número 18 voy a cerrarla a cada lado se puede hacer con la pinza pero el alambre 18 tiene la fuerza suficiente como para poderlo hacer con la mano y aquí simplemente les voy a mostrar una que ya me hice en color uva o un color fucha rosado espectacular y voy a hacerle simplemente una sencilla cerradura voy a la punta del alambre 18 hago un pequeño engarce o círculo retiro la pinza aquí y esto tiene que determinar el tamaño que le quedó la pulsera el tamaño del tamaño de la cierre que van a hacer doblo de esta forma y aquí vamos a ir aquí en este lado de la pinza y hacemos otro engarce cortamos lo colocamos en la pulsera cerramos y ya nuestra pulsera está terminada y ya así es como queda queda hermosa esta pulsera la hice en los tonos parecidos a esta pieza y me la hice en otro color porque me encantó como quedan así que yo espero que les haya gustado por favor suscríbete al canal es gratis y me ayudas mucho a poder seguir haciendo estos vídeos te dejo por aquí un círculo con mi cara y un collar ahí puedes suscribirte y algunos de los vídeos que he subido últimamente espero te haya gustado nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias